hola hola coloritos lovers que tal están por perdón por no haberles hecho vídeos es que nos llenan la semana de pruebas igual con tareas y ahora nos llenan algo inglés y nos hayan la prueba de inglés le tiramos a la chunta al igual que sociales no necesitamos un 6 no sé cuánto bueno ahora la peor nota que hemos tenido es un 5 o 6 en una lectura comprensiva pero después de todo ya está de costumbre ya que después la profesora Carolina le empieza a retar a uno y a uno si se pone un poco nervioso y le da como una cosa en el cuello pero a mí no sé no sé después de todo ya está de costumbre ya que el año pasado igual tuve hartas malas notas 5, 4, 4, 1 bueno el año pasado que íbamos me fue como el hoyito perdón bueno estaba diciéndome los datos porque no sé pesitos los chitos los dice y nadie sabe quién soy o sea quién soy y no lo quiero mostrar o sea lo voy a mostrar cuando salga del colegio porque no sé un día la profesora preguntó quién testía que los datos tal y como ven encontramos el trailer de guardianes de la galaxia 3 así que acá se lo vamos a poner a ELO ya que Tomás le dice que él lo vio la 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 lalala ¿quién es ese tipo feo? ee Me está cayendo mejor esa musiquita, nerd Ay, está ¿Te parece a mí? Ya, broma No se parece ni un pelito Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es esa cosa? Cosa horrible Cosa horrible Ay, Dios Yo me arrepentí Ay, ¿qué es eso? Yo me arrepentí Ay, ¿qué es eso? Es lo que te pasa, güey Ay, solo me arrepentí Mira, le echó a apretar la tele por encima Y me arrepentí Y me arrepentí Y me arrepentí Y me arrepentí Voy a sacar la plastilina Tú también, ¿no crees que te vas a salvar? Adiós, vieja Stanley Ay, es horrible Ya lo dejé Ay, es un plátano Tanos, tanos Tanos, pero él es malo Él es un plátano No importa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cállate Ay Aunque, espera Tú también Porque yo Sí, tú también Tomás, también allí Ah, la puerta cerrada Con candama encima Edo Si te dejo un novio No pasa nada Pero es esa cosa Es horrible Es horrible Es horrible Sí, es para tanto Vamos a sacar Todo lo de ese mapache feo que tenga acá Nada Nada Sí, recuerda que eran las únicas tres cosas que tenía este mapache Ah, claro Y la mangle Pero esa mangle Es una mangle No se parece ni un pelito Es mi cara de cuando tengo Que estoy hierro en la broma Y a Toy Bonnie se le salió una oreja También a Bonnie Que lo tengo en la mochila Pero no así Es horrible Que no viste esa cosa Parecía el Ayuwoki Ahora, ¿por qué no? Mejor abriaste la puerta Ya Bueno, mejor cerramos ¿Qué? ¿Te asustaste? No Es que puede entrar Ya Le voy a tirar Unos Pokémon Unos Pokémon Para que haya una guerra mundial Ay, genial Ay, no No puedo abrir esto No puedo abrir todo el verse Ahí Y vi Bulbasuri ¿Cómo se llama este tipo? ¡Tortuga! En el los elijo Ya está Bueno, coloritos lovers Le voy a contar esto A todas las niñas Ay, ya Lo único bonito que le vi fue la cara Pero era además horrible Igual estaba horrible la cara Que parecía Parecía Freddy Bueno, coloritos lovers No se olviden Darle like Comentar Y suscribirse al canal Y activar la campanita Para que reyes Sigan notificaciones No olviden suscribirse Bye Bye Chau Chau Chau